Entendemos la tensión como una experiencia conflictiva, como un desacuerdo que no alcanza consenso y permanece irresuelto. Algunas de estas tensiones ocurren en el marco de relaciones desiguales de poder. En este contexto, la tensión supone que los sujetos conviven en una permanente resistencia, controversia y oposición que, insistimos, siempre está vigente. Digamos que este libro es una reflexión que emite de un proceso de investigación y acompañamiento en campo, sobre todo relacionado con las tensiones, los debates, las apropiaciones que emergen en el campo de la educación intercultural con perspectiva de género, en tres nodos territoriales y cómo estas reflexiones interpelan no sólo a los sujetos que se están formando en la constitución de esta propuesta, sino también en nosotros como parte del ejercicio de acompañamiento, formación y investigación. La educación intercultural apela como a tres elementos centrales. Uno, la discusión sobre las desigualdades sociales que viven y que han experimentado los grupos étnicos o los sectores subalternizados. Dos, la educación intercultural nos permite problematizar las jerarquías de la diferencia y estas cómo operan en el ejercicio de la educación y cómo se reproducen en el escenario educativo. Y un tercer elemento que es transversal a esto pues tiene que ver con la interseccionalidad, digamos, de cómo nos interpela no solamente nuestra condición étnico-racial, sino nuestra condición de género, nuestra orientación sexual y allí pues cómo esto también reproduce estructuras coloniales, epistémicas que van luego amuela a los procesos educativos y construcciones de sociedades racistas, nazistas, excluyentes.